Diversos son los trabajos que se están realizando en la provincia de San Antonio por parte del equipo del Ceremio de Obras Públicas de Valparaíso. Entre ellos destacan algunos como la remodelación del mercado del mar, esfuerzo y trabajo de San Antonio, los nuevos sistemas de regadíos en Cuncumén, entre otros más. A esto se suma el proceso de licitación que está pronto a iniciar para comenzar con el nuevo acceso norte de la comuna de San Antonio. Fue el Ceremio de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien entregó más detalles. Estamos también desarrollando obras de regadío a través de nuestra Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo en el sector de Cuncumén, una obra muy grande donde se están recuperando alrededor de, vamos a poder darle regadío alrededor de 4.000 hectáreas de plantaciones en ese sector con una obra en varias etapas. Y lo que estamos haciendo ahora también es llamando, de aquí a fin de año vamos a llamar al proceso solicitatorio para algunas otras obras relevantes. Por ejemplo ya logramos autorización para empezar a avanzar con el acceso norte de San Antonio, un nuevo acceso a la ciudad que estamos desarrollando en el límite con Cartagena. A estos trabajos se suma la construcción del nuevo puente Logallardo, el tramo será levantado aledaño al actual, ya existe una empresa adjudicada para su construcción, el trabajo tardará cerca de cuatro años. Por ahora solo queda esperar para que se tengan las respectivas autorizaciones para dar marcha blanca al nuevo puente que unirá a las comunas de San Antonio y Santo Domingo. También estamos esperando la autorización final de la Contraloría para el anhelado segundo puente Logallardo, ya lo hemos conversado con los alcaldes, con la delegada provincial, etc. Es una obra muy grande, casi 60.000 millones de pesos, casi cuatro años de trabajo vamos a estar ahí, pero que es muy necesaria hoy día con la congestión que hay. El puente seminario en la comuna de El Quisco también es parte de las nuevas noticias. Actualmente las personas están usando el puente Mecano, pero el Ceremi de la Cartera de Obras Públicas informó que ya se cuentan con los recursos para su diseño y son parte del presupuesto para el año 2024. Para el próximo año nosotros tenemos ya los fondos asignados, están pedidos en el presupuesto del año 2024 para poder hacer el diseño de ese puente, porque es un puente de gran envergadura, de alta altura además, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es un buen diseño, un diseño de ingeniería con todos los estudios, hay que hacer estudios de impacto ambiental también allí para poder generar un puente nuevo, un nuevo puente seminario. Mientras tanto tenemos habilitado el puente Mecano con todo su accesorio, con todas sus entradas y salidas para no tener problemas en el verano. Noticias buenas para el desarrollo de la provincia de San Antonio, siendo los puentes Lo Gallardo y Seminario las obras más esperadas por la comunidad, sobre todo para quienes viven en El Quisco, obras que llegan a modernizar las rutas de conexión en el litoral de Los Poetas y que en tiempos estivales se ven saturadas por la llegada masiva de turistas.